Bueno señores, vamos a hacer que el mexicano Santiago Jiménez gane su primer balón de oro Vamos a intentar, ese va a ser el desafío de hoy, 10 temporadas Vamos a ver si lo logra, va a estar en el once titular indiscutiblemente Lo siento por Haller, se va a tener que buscar allá equipo en otro lado Así que vamos allá Bueno, nuestro amigo Santiago Jiménez creció uno de media, una temporada uno de media me parece aceptable No tuvo tantos minutos de juego, no se los di porque había objetivos que cumplir por el club Pero ahora que asegure que no me vayan a despedir Sí que sí, Santiago Jiménez va a tener su titularidad absoluta, ya se la acaba de ganar Bueno, jugó muy poquitos partidos porque bueno, había competencia O sea, tenemos a Robby, Danilo, Haller, bueno estos dos son de la cantera que no están en el equipo Pero básicamente jugó muy poco, muy muy poco Pero a pesar de eso creció un punto de media que está bastante bien Un punto de media por temporada El punto va a ser ahora darle la titularidad absoluta como único delantero Es más, todos, el resto, hasta tú, construir préstamo El resto de delanteros se van a ir del equipo El único delantero que va a quedar aquí va a ser Santiago Jiménez Para que se desempeñe y gane el Balón de Oro Bueno, buenos señores Mitad de la segunda temporada Nuestro mexicano volvió a tercer de media Y ya es más participativo Nueve goles en la Art Device Y tres en Champions Doce goles en veintidós partidos Se me hace buena cifra No para ser un mega track y ganar Balón de Oro Pero buenas cifras Buenas cifras Ahora vamos a ver cómo acaba con el resto de la temporada Ya que estamos en diciembre Nos quedan unos cuantos meses Esperemos anotes y anotando goles Y ya lo veremos Bueno, señores Nuestro mexicano volvió a subir de media Su valor en el mercado también se ha disparado Vamos a ver en cuanto a sus estadísticas Bueno, sumó cinco goles más en la otra mitad de la temporada Pues aún estamos lejos de ganar el Balón de Oro No se grabó, pero lo ganó Kylian Mbappé Y en cuanto a media estamos bastante lejos de Kylian Mbappé Pero nos estamos acercando poco a poco Así que vamos a dar inicio a una nueva temporada Bueno, y el Balón de Oro se lo lleva nuevamente Kylian Mbappé Que no sé, ya esto es una salvajada Es año, drasaño, drasaño Mbappé Ay, pero bueno Nuestro mexicano ¿Cómo va nuestro mexicano? La verdad es que muy bien Está progresando Bueno, en cuanto a valor Ahí Balón sigue Ha traído puntos de media Está en buena forma Eso sí, en cuanto a goles Pues no ha hecho mucho Tres goles nada más No se le da No se le da mucho hacer goles Ni asistencias Estamos a mitad de temporada Claro, todavía quedan varios partidos Pero Sé que va a mejorar Va a mejorar Yo les garantizo Les doy mi palabra Que va a mejorar No como para ganar el Balón de Oro De la próxima temporada Pero hay que seguir Enfocándose Seguir trabajando Tiene todavía un global muy bajo De hecho No es de los más bajos Del equipo de la plantilla Pero Sigue siendo un titular indiscutible Nuestro compañero Jiménez Se lesionó Al inicio de temporada Lo que le tuvo de baja Tres meses A pesar de eso Bueno, ya volvió A pesar de eso Tuvo crecimiento Tuvo un crecimiento Al inicio de la temporada Era de 79 en global O sea, había tracido dos puntos Con respecto a la temporada anterior Pero se lesionó Por lo que Recién Está jugando Desde que inició la temporada Lleva dos partidos Así que No nos desanimemos Que aún no hay fe Aún no hay fe Bueno, señores Se me pasó un día Se me pasó por un día Porque Bueno Aquí en teoría Era Revisar El balón de oro Pero lo ganó Esta vez Vinicius Jr. Ok Estamos aún Bastante lejitos Bueno Marchamos Ahí, ahí En la En la En la En la Y bueno Nuestro Mexicano Ya se recuperó De su lesión Aún no recupera Ese punto de media Que perdió Ahí lo ven Perdió uno Esta temporada Por lo que Iba a estar Jodidísimo Intentar ganar algo Por lo mismo No jugó muchos partidos Pero ahí le vamos A estar Bueno Otra temporada Perdí la cuenta Exactamente De cuál vamos Aquí sigue Nuestro amigo Santiago No ha crecido De media Pues la temporada Pasada No hizo mucho Un par de goles En Conference League Perdimos la final Pero Bueno No sé cuántas temporadas Queden Creo que nos faltan Unas cuatro Si no estoy mal Esto se empieza a complicar Se empieza a complicar Un poquito Y me di cuenta Bueno Un poquito tarde De que también Podíamos haber intentado Con Edson Álvarez Solo que él es Medio centro defensivo Entonces Como juega a la defensiva Y no al ofensivo Pues tal vez Era un poquito más complicado Tirando imposible Pero Yo no pierdo la fe En Santiago Jiménez Señores Hoy si va a trecer Este año va a trecer Dos puntos de media Y ya va a ser nominado Al Balón de Oro Le pongo firma Tal cual Van a ver Se los voy a demostrar Bueno señores Esto se torna Jodido Jodido Imposible Algo De otro mundo No sé Que tiene Mbappé Pero FIFA Le ama Le ama No sé No sé O sea Creo que Ah Otra vez Mbappé Estoy Podrido De Mbappé Pero bueno Como va Mira le agarré cariño Así no ganemos El Balón de Oro Mira lo que ha Crecido En cuestión de Cuatro años O sea Increíble Y bueno Las stats Nada mal Seis goles En diecinueve partidos Nada Nada mal Así que bueno Aún nos quedan Temporas por delante Así que Pues nada No nos vamos a rendir Hay que seguir Señores Acabamos la temporada Santiago Jiménez Treció dos puntos de media 22 goles En 40 partidos Ok Nada mal Cada temporada Va mejorando Aún Aún es bastante joven Ok Así que yo creo que En cinco años más En cinco años más Igual y La armamos Yo estoy seguro que sí Yo estoy seguro que sí Acabamos la temporada Ya En qué año estamos Estamos En el año Vamos a ver 2026 Ok Ganamos la liga Nos eliminaron de Champions Nos eliminaron Nos eliminaron de Europa League Pero lo importante aquí es Nuestro amigo Nuestro amigo Que va Progresando Pasitos A pasitos Ok Con este inicio de temporada Hicimos que A Jiménez se lo tome en cuenta Para la selección mexicana Porque antes no le paraban Ni bola Así que Se va progresando Pasito Para ese Linda Bola dorada Eso suena horriblemente mal Pero bueno Por cierto Este es el equipo Con el que he ido trabajando Desde hace dos temporadas Básicamente Algunos se me han ido Gratis Porque olvido Olvido Ofrecer renovaciones Pero bueno Aquí estos son suplentes Que no uso Bueno A Pierre debería usarlo No sé que hace Tanda acá abajo Mira voy a quitar Este Fox aquí Voy a dejar a Pierre Así que Vamos Vamos a Seguir soñando Con ese balón de oro Para el mexicano Y para sorpresa de nadie Kilian En Paypal Se lleva nuevamente Diciembre Buena temporada Seguimos punteros No sé quién es Eratles Al Al melo Pero Desde hace dos temporadas Nos viene siguiendo los pasos Bueno Jiménez Treció Uno más de media Está por aquí Ok Ya le va mejor 11 goles En 20 partidos No lo está haciendo Nada mal Pero La meta Sigue Estando Lejos Final de temporada 27 goles En 41 partidos Nuevamente Nada mal 24 de liga 1 en champions 2 en la copa Esta holandesa Pero Señores Quedan aún Cuatro temporadas Más Cuatro años Pero sinceramente No creo que Lo vayamos a conseguir O sea 82 de media Esa lesión Al arranque De las primeras Tres temporadas Frendó en seco El avance Nuestro amigo Pero bueno Si quieren algún Jugador Seleccionado Preferentemente Sudamérica No sé Tipo un peruano Un ecuatoriano Un colombiano Así Intentando ganarlo Intentar llevarlo A ganar el balón de oro Déjamelo acá abajo En los comentarios Y lo vamos a intentar Adiós ¿Qué es lo que se llama?